¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Oregón Jugando con finca, sinceramente Porque se me ha elegido aleatoriamente Gente, ¿qué crees que te diga? Se me ha elegido de manera aleatoria, chavales Porque estaba echando una mierda Y bueno, es lo que hay, toca jugar con finca Es lo que toca, ya está, bautizada la partida Para jugar con finca, amigos Espero que no haya nadie por aquí, por favor, gracias Vale, parece ser que no Ok, me gusta, eh, bien, perfecto Pues nada, pues vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Eso está fuera, ok Voy a cubrir un poquito aquí abajo, aunque ya tenemos Claymore, así que, eh, manteigón Y gente Dame un segundo El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX ya no está en nuestras manos Solo queda una gente del equipo aliado Los aliados han sido eliminados Buena gente Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada Yo vengo de Hacerme una paja, ¿vale? Eh, está tranquilito Tal, así que he empezado una partida Tal, eh, empezamos desde la segunda ronda ¿Vale? Nada, no, no Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Like, suscripción ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, vale, perfecto Pues vamos a pillar dos Una finca, ¿vale? Que yo qué sé Me apetece jugar con una finca, ¿vale? Eh, vamos allá Vea, va Me gusta Perfecto Gente, ¿por qué soy tan inútil? Pregunta sería Soy una mierda ¿Vale? Soy una mierda Quiero que lo sepáis Soy una puta mierda Es que no hay más De verdad Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento a mis compañeros Lo siento A la gente que ve mis vídeos Lo siento Ahí estáis viendo a un puto imbécil Lo siento, de verdad No Lo siento Está Se me ha cruzado un cable Bueno Ya está No pasa nada Es lo que hay, ¿vale? No pasa absolutamente nada, chicos Bueno Vamos allá Venga, va Segunda grota ¡Ah, pólvora! Venga, va A ver dónde van, tú Van a ir a la cena de abajo Lo más seguro, ¿no? Porque antes se han ido para la cena de niños Ahora les toca ir para la cena de abajo Efectivamente, Pablo Me gusta, amigo Vale, perfecto Vamos a irnos para arriba Eh, Iván Daddy Bueno, Javi Perdonar, ¿vale? Lo siento mucho De verdad, amigos Eh, no era mi culpa Sinceramente, no quería No quería hacer, la verdad Se ha puesto el temario Es lo que hay, ¿vale? Eh, no pasa nada Ahora ganamos la tronda Tranquilos No nos pongamos nerviosos Vamos allá Vamos a respanear en la parte de atrás, amigos Y vamos a darle caña, ¿vale? No nos pongamos nerviosos Empezamos perdiendo Bueno, no pasa nada Esto ahora ahora le montamos ¡Venga, va! Vamos al lío, tú Vamos a intentar hacerles un push Interesante por la zona de... De esto Vale, están poniendo trampas aquí La verdad Y no me gustaría a mí Pues lo que te digo, ¿no? Mandan gondel bueno, ¿verdad? Eh Vale Ok Vale La madre que me parió La madre que me parió Vale Vale No, muero, muero Vale ¡Vamos! ¡Bueno, Javi! ¡Grandísimo, hombre! ¿Cómo te he visto, tú? ¡Te he visto fino, Javi! ¡Te he visto fino, Javi! ¡Dios! ¡Qué buenos somos! Nada, nada Olvidar ya, chavales Ya está ahí Estamos en el top 1 Venga, chavales No pasa nada Chill, amigos Es lo que hay ¡Está bien! ¡Está bien! Olvidemos lo que ha pasado En la primera ronda ¡Uno, uno, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más En el canal Mapa Oregón 1-1 Nada, es que La partida se ha complicado un poco Tal, no sé qué Y he tenido que empezar Por la segunda ronda ¿Vale? Bueno, por la tercera Nada, gente Simplemente he tenido problemas ¿Vale? Pero ya está solucionado todo ¿Vale? Nada, he matado en la anterior partida En la anterior ronda Perdón 3 3 A 3 jugadores del otro equipo Nada, han sido kills Súper complicados La verdad Pero como soy tan bueno Pues bueno Me las he hecho fácilmente Y luego en la primera ronda Se me ha ido la conexión Y he vuelto a reconectar ¿Vale? No hay problema No pasa absolutamente nada ¡Venga, va! Vamos al lío Tú Impresionante Impresionante Las dos personas Que me han salido La verdad No sé Me he cargado la isla Sinceramente Pero bueno Bastante, bastante bien Sinceramente Pero bueno ¿Por qué no tanto? Sinceramente Me como una polla Vale, perfecto Vamos allá ¿Dónde están? Zona de túnel Vamos a hacer Bueno, podríamos hacer El mismo ataque Realmente, ¿no? Podríamos hacer El mismo ataque La verdad ¿Qué me han puesto? Un escudo aquí en la cara Vale, perfecto Ok Pues ese escudo Lo podemos romper fácilmente Ese escudo Lo podemos romper fácilmente ¿Qué opinas? Sí, lo ha quitado Porque se ha dado cuenta Que es un escudo de mierda Ahora Está ahí el escudo Perfecto Vale, pues le podríamos hacer La La 13-14 Le podríamos hacer La 13-14 No sería mala No sería nada mala Sinceramente Vale, perfecto Pues no hay nadie Haciendo spam Y cuando vamos a abrir Ahora la puerta de esta pena De Torwe No me gustaría a mí Que se complicase un poco El temario Vamos allá Y si droneamos Aquí entramos ¿Cómo lo veis? Si droneamos Aquí rápidamente entramos ¿Cómo lo veis esto? Bala Ok Voy a entrar Ok Bala Nada chicos Un pequeño problema Tío ¿Por qué pusha oro? No debería haber Pusha no debería haber hecho eso Tío Que esta ronda Me toca la polla perderla Esta ronda había que ganar La verdad Pero bueno Vamos a ir 2-1 con defensa No está mal Pero me molaría Cerrar esta partida Un poquito antes Tío En defensa con un 2-1 Está muy bien Igualmente Pero me molaría cerrarla Un poco antes A ver si la IQ se la hace Tío Por atrás En 1 para 3 Está complicada la cosa Ya se ha aprovechado Una oportunidad free Para llevarse al Tachanka Y al otro Que lo trae a la izquierda Ah Efe igual Bueno Igualmente No está mal Sinceramente Un 2-1 No está nada mal Es lo que hay El pavo este Bueno Que haga lo que pueda No puede hacer mucho más Es lo que hay Bueno Un 2-1 Chavales No pasa nada La verdad No pasa absolutamente nada Ahora en defensa Remontamos esto Sinceramente Es una partida Que está bastante Bastante guapa Tipo Es lo que hay ¿Vale? Hay partidas así Así que Pues No me lo tengáis en cuenta La verdad Hay partidas donde Pues yo que sé Que se me cruza algún cable Lainteo Y sinceramente Pues soy malísimo Pero bueno Derecha close Lo tienes a la derecha close Exactamente Ay madre de dios Madre de dios Amigo Madre de dios Javi Que es español Efectivamente Javi Si estás viendo esto Te creemos tío Perdóname por ser tan malo La verdad Y nada ¿Os imagináis que se la hace? Bueno Se hace algo No 25 horas Nada Pero no creo que se la haga El pavo este No lo veo confiante La verdad Ahora mismo no sabe que hacer Tipo Está a modo No sé que hacer con mi vida Me están joderando Ángulos Lo único que quiero hacer Es morir Así que Lo ha cumplido La verdad Bueno 2-1 No pasa nada amigos Es lo que hay No pasa nada Bueno Aquí nos pillamos Me mola una escopeta Me mola tipo una escopeta La verdad Pero es que quiero Quiero trajear de dar Sinceramente ¡Felipe! ¡Hostia Felipe Loco! ¿De qué me suena este nombre? Felipe Creo que soy streamer o algo ¿No? Supongo que no será él Lo generalmente Felipe Me gusta el nombre de Felipe Tío Tipo es un nombre potente La verdad Bueno Gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me vi un Tachanka Es que Tachanka es potente Bueno me pillo un Pulse Tío Me pillo un Pulse Que se acabe la estantería Me pillo un Orich Orich también está guapo La verdad Un Guarden Va Un Guarden Me apetece un Guarden Con la MPX Con la 1.5 Tío Me apetece Me apetece mucho Me apetece bastante Gente Vamos a intentar ganar Esta partida Yo me voy A hacer un cuadro De electricidad Que tengo que hacerlo Me he apostado Con mi padre 50 euros Que al final Bueno Los voy a ganar Lógicamente Porque ya sabéis Que por encima Me viene nadie Absolutamente nadie Los voy a ganar Lógicamente Porque soy muy bueno Pero obviando eso Lógicamente No le voy a pedir Los 50 pavos Los voy a ganar Quiero que sepa Que los he ganado Pero no le voy a No le voy a hacer Que me dé los 50 euros ¿Para qué quiero yo 50 euros? Así que nada Chavales Yo que sé La verdad Entenderme ¿Para qué creo 50 euros suyos? Me das 50 euros tú Y a lo mejor te digo Vale, vale Vámalo Venga Te hago una bola Si quieres Pero dámelos Venga Pero Entenderme ¿Sabes? Vale Vamos a reportar Esta zona de aquí Y nada Vamos a sacar Los agresores En la zona de trofeo A ver si se la puedo pegar A alguno La verdad A ver si se la puedo pegar A alguno Estoy muy flipado En este vídeo Estoy la verdad Que muy flipado Sinceramente Me voy a comer una polla Lo más seguro Mira Vamos a hacer spawn pick Podríamos hacer spawn pick Pero es que muy probablemente Me como una polla A ver Tipo Ese sí Muy probablemente Me como una polla Sinceramente Pero bueno Eso lo vamos a intentar ¿Vale? Porque somos así Vale Este spawn pick nunca me sale Nunca me sale De verdad lo digo Nunca me sale Soy una mierda Gente Nunca me sale Es una cuestión ya de Nunca me sale De verdad lo digo Nunca me sale Soy malísimo Nunca me sale Es lo que Amigos Es lo que Tío ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Por qué Por qué Por qué Piqueo Bueno 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 Grandioso ¿Por qué Piqueo Gente Tío Soy un imbecil La verdad Es que Perdemos Porque Estoy troleando Tío La madre que me parió Confío en el vigil Plenamente confío En el vigil Confío en mi equipo De verdad lo digo Hostia El caso El que se ha asustado El caso El que literalmente Ha dicho Hostia Me he caído Donde estoy Vamos amigos Confío en vosotros Va Confío en vosotros Plenamente No hagas mucho ruido Vigil Que te tiene En el punto de mira Vale ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Vale No te vayas Ahí estás muerto Mira Se ha esperado A lo mejor Le sale todo No Pues eso Esta partida Está complicada Esta partida Está complicada No me jodas Es que vais juntos Wow Hostia puta Tío Van juntos Pues liada Liada Amigos Ahora sí que está perdida La ronda La partida Creo yo Ahora sí que está perdida Yo voy a intentar Que esta ronda Por lo menos Ganemos una ronda En defensa Ya por simplemente Yo que sé ¿Sabes? Pero Vaya F de partida Esta partida Vamos a ir a cocina Yo sé Pero ahora La voy a defender Vaya F de partida Chavales Os lo he oído Verdad Vaya F de partida Vamos a ir abajo En serio Vamos a cocina Ya por probar Algo diferente Vamos a cocina Vaya F de partida No ha salido Absolutamente nada Pero la voy a subir igual Porque quiero que veáis Que soy malo Soy como vosotros Chavales Vosotros Vosotros sois una mierda Yo también lo soy Es una realidad Así que Gente Ojalá tú que cocina Voy a mostrar al Javi Que lo veo con una voz Un poquillo de XD Y creo que se lo voy a cruzar Un cable Si vamos a cocina De hecho ¿Queréis ver como es verdad Lo que he dicho? Si vamos a cocina El pavo este va a decir algo Ya verás Me los huelo ya Me los huelo Vas a ver que dice Me hace gracia Ojalá vaya a cocinar Es que me apetece Vamos A ver que dice No dice nada Se lo está pensando Decir algo no Se lo está pensando No dice nada En serio Javi Javi no va a ser Encerrada Hostia eh Que grande Javi eh Me gusta tío Que no he ganado tío Me gusta la verdad Es una buena persona tío Eso significa Que es una buena persona Javi tío Que lo que tenga que jugar Lo va a jugar igual tío Es una gran persona Javi tío Me gusta Me gusta ese tipo de gente tío La verdad Bueno Vamos a intentar Meter una rodita Chavales Hacemos el spam week Blu es que Tío De verdad gente Como no nos ha salido Eso bro La madre que me he parido tío Ay dios mio Voy a pillarme el chaleco De Rook amigos Y voy a llorar tío Voy a llorar de verdad No me está saliendo nada De ese día tío Lo peor es que lo voy a subir Porque me sudo la polla Quiero decir Sabes pero Vaya Efe tío La verdad Vaya maldita Efe tío Vamos a parar eso aquí Perfecto Bonito Vale Vamos allá Esto a verlo coño Vamos a ver Que hacemos Si pongo esto aquí Me van a matar Ojalá me mate Ojo ¿Están pusheando Para atrás o qué? ¿Eso dónde es? Ojo que van a comer ahora Aguanta medio Mala Ok Mala Aguantamos Esta es nueve Chavales Por lo menos una Va Yo con Una la compro Por lo menos una Va Una la compro muchísimo Mira a ahí me viene Tío Ah no Está el loco Gente de verdad Soy una completa La madre que me parió Mala Es que Es que soy un completo De gracias Están dentro del punto Chavales No se enteran Tío Están dentro del punto Por favor Se la hace Mira como se la haga Es que no hay Mejor manera De terminar este vídeo Que literalmente Todo lo que queremos Que nos salga No nos sale Absolutamente nada De verdad Tío no he visto En ningún momento La clay board De verdad No se si vosotros Habéis visto a la clay board Quiero que abajo en los comentarios Me lo digas Pero yo La clay board No la he visto nunca Os lo digo en serio Una completa barbaridad De verdad Confío pero a la vez No confío en mi equipo No se que pensáis vosotros Confío pero a la vez No confío Sabéis Es complicado Es complicado Ahora mismo Yo activar mi confianza En la Zor Sinceramente Os lo digo en serio Wow Misión fracasada Javi di algo Javi Ahí estamos Javi Ya lo sabía Ya lo sabía yo Javi Que os tengo Pidado Coño Soy una putísima mierda De jugador Lo siento Nos vemos